El 18 de julio del 2016 en la zona de Villeta, agentes de la Senad cometían un fallido, una fallida intervención, fallida decíamos porque erraron literalmente de objetivo, mataron a una niña, a Vivian Paredes e hirieron de un disparo de arma de fuego al tío de esta pequeña Alejandro Zanotti. Después de seis años y algunos meses, finalmente hoy pudo conocerse la sentencia para aquel personal, para todos aquellos agentes de la Senad que estuvieron involucrados en este hecho. Más detalles nos tiene Araceli Romero, quien estuvo en este juicio oral y público. Hola Araceli. Buenas noches, ¿cómo estás Aníbal? Un saludo cordial a la audiencia. Un juicio que se extendió por varias horas en la parte final, ya también en el transcurso de esta jornada, en los cuales en lo que duró todo este juicio participaron unos 15 testigos, también entre los mismos policías y peritos intervinientes, en donde la fiscalía y también la querella pedía una pena máxima de 22 y 23 años para los exagentes de la Senad, incluyendo a los choferes una pena máxima de 11 años. Sin embargo, también el tribunal dictó un veredicto y bueno, después también hubo algunas reacciones por parte de los familiares de algunos exagentes de la Senad. Pero escuchemos la sentencia que quedó para los mismos tras 6 años de haber ocurrido este hecho. En cuanto a la punibilidad de la conducta de los acusados, voy a dar lectura solamente lo correspondiente a Cristiano Márvara Galeano. La conducta de Luis Ángel Sevilla-Rotela, Ignacio Alcides Sosa Pineda, Nicolás Hernández Cáceres, José Luis Valorio Borrego, y ya está realizado, lo vamos a apuntar dentro de la sentencia escrita. Por tales consideraciones, la pena justa a ser impuesta por este tribunal en forma unánime es de 15 años de pena privativa y libertad que se cumplirá en la prisión militar de Niñas Cue, en libre comunicación y a disposición del informado de ejecución. Se revoca el arresto domiciliario que fue adentada a los acusados Cristian Márvara, Luis Servián, Nicolás Cáceres, Alcides Sosa, José Domingo López, y en consecuencia se decreta la prisión de los mismos fundamentos ya prohibidos. Reiterar a la celi audiencia los nombres de los condenados a 15 años de prisión, Nicolás Fernando Cáceres Oviedo, Cristian Osmar Morán Galeano, Luis Ángel Servián Rotela, en aquel entonces era director de operaciones de la Senad, era el jefe de todos estos agentes, José Domingo López Orrego, otro condenado, al igual que Ignacio Alcides Sosa Pineda. Los cinco recibieron 15 años de prisión, mientras que fueron absueltos Emilio José Val Sánchez y José del Rosario Sánchez López, quienes eran los choferes de los vehículos utilizados por los agentes de la Senad. Pero Araceli, después de conocida la sentencia condenatoria de parte del Tribunal de Sentencia, ¿hubo algunos incidentes ahí en la sala de juicios orales? Asimismo, de hecho, que familiares de Cristian Morán fueron los que crearon estos incidentes, se encontraron en un estado de shock bastante conmocionados, pero durante el juicio ya se veían los mismos teniendo esta reacción como una especie de ansiedad para poder conocer también el veredicto final y de hecho que a Cristian Morán también se lo veía bastante afectado por esta situación. Pero compartamos lo que ocurrió al finalizar este juicio. Vamos a acercarnos a ella. Bueno, ahí veíamos entonces a esta mujer que es familiar cercana a Cristian Morán, que estaba, no atacó, sino que se acercó directamente a los abogados de su defensa y le estaba consultando del por qué se dio esta medida, que se tenía que encontrar la verdad y así sucesivamente. Por el momento lo que se sabe es de que la defensa también pidió que los mismos sean trasladados a Viñas Cue por tener ese trabajo dentro de la Senat y para resguardarse también de otros reclusos en las otras penitenciarías. Por ende, eso es lo que estaría pidiendo también la defensa de Aníbal. En realidad lo que van a estar solicitando cuanto antes es la devuelta, que devuelvan a prisión domiciliaria porque según alega la defensa, ya ellos estuvieron poco más de cinco años de prisión preventiva y corresponde entonces que ya dejen la prisión porque de lo contrario revertía el abogado con quien estaba conversando, Araceli, que incluso van a demandar al Estado paraguayo por ese hecho. Vamos a saber qué pasa en los próximos días porque esto evidentemente va a ser apelado. Muchas gracias, Araceli. Hasta luego. Gracias a vos. Y hablando de gente condenada, tenemos que hablar del ex diputado nacional, Carlos María Soler, quien fue condenado a cuatro años de cárcel para el tribunal de sentencia. Los hechos punibles acusados por el Ministerio Público quedaron probados sin duda alguna. Según la Fiscalía, el entonces gerente de créditos del INDER, Carlos María Soler, y el director regional de la institución en el Chaco, Enrique Gómez de la Fuente, pidieron 125 mil dólares al ganadero Albino Méndez para revocar una adjudicación de un inmueble y titularlo junto a otra propiedad de 3.900 hectáreas. Para el ex legislador, el tribunal de sentencia compuesto por Elsa García, Claudia Cricione y Yolanda Morel, impuso una condena de cuatro años de encierro por cohecho pasivo agravado, extorsión y tráfico de influencias. En tanto, Gómez de la Fuente fue sentenciado a tres años y seis meses de prisión por los delitos de extorsión y cohecho pasivo. Ambos condenados no irán a prisión, ya que los jueces resolvieron mantenerles las medidas cautelares recién cuando el fallo quede firme deberán ir a la cárcel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!